En un hecho trágico, un hombre falleció después de caer varios metros en una quebrada ubicada en el barrio San Jacinto, en San Salvador. De hecho, elementos de bomberos trabajaron con equipo de rescate vertical debido al terreno de difícil acceso que dificultaba las labores de recuperación del cuerpo. Una caída de aproximadamente unos 15 metros. Eso fue lo que sufrió Julio Comayagua de aproximadamente 60 años, quien sin imaginarlo resbaló en la orilla de esta quebrada ubicada en la comunidad Modelo 1 del barrio San Jacinto, en San Salvador. Algunos testigos presenciaron el momento exacto en el que la víctima cayó repentinamente e impactó con estas rocas, lo que hizo que muriera de inmediato. Con lazos y equipo especial de rescate vertical, elementos del cuerpo de bomberos trabajaron arduamente para rescatar el cuerpo de la víctima en este terreno de difícil acceso. Que aparentemente andaba en estado de ebriedad, aparentemente, porque no se ha verificado totalmente. Y lo que hicimos es rescatarlo usando herramientas. El rescate sí fue algo complicado, pero entre todos lo logramos rescatar. Algunos de sus vecinos, impactados por lo sucedido, lo describieron como una persona tranquila. Este caso se suma a otros en los que personas han muerto en quebradas en las últimas semanas. El más reciente en la unión, en el que dos personas de la tercera edad cayeron ayer en una quebrada y murieron al ser arrastrados por la corriente. Otro ocurrido el pasado 26 de septiembre, cuando el cuerpo de un hombre también fue encontrado en una quebrada en Quezaltepeque la Libertad. Y el lamentable caso de una joven adolescente que también perdió la vida al ser arrastrada por la corriente de uno de estos afluentes el pasado 11 de septiembre. Ricardo Grijalva para Tele2.